Bueno, nuestra tercera invitada de hoy es nuestra querida escritora puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Sandra. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Ayer se celebró el Día Mundial del Libro y yo me quedé con ganas de seguir celebrando y qué mejor que celebrarlo con Yolanda aquí en el programa. Yolanda es una autora muy prolífica, tiene a su haber muchísimos libros. Yo tengo aquí una lista que tiene 20 entre los libros tuyos y antologías. Eso es así. Tiene libros de cuentos, de poesía, ha tenido a su cargo varias antologías. Escribió la primera novela con el tema lésbico en Puerto Rico, Caparazones, que ha tenido muchísimo éxito en España, ¿verdad? Así es. ¡Yo leí esa! ¡Caparazones! ¡Bien buena! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien buena Andito! Esa amiga mía es Facebook, amiga mía es la potranca. Muy bien, muy bien. Susa y Epifanio del fan club de Yolanda. Sí, claro que sí. Gracias, gracias. Yolanda también ofrece talleres, es activista por los derechos de la comunidad LGBTT. Entre sus pasiones está el rescate de la mujer en la literatura, en particular de la mujer negra. Está al frente de la editorial Boreales y en unos días partes rumbo a África representar a Puerto Rico en un encuentro de mujeres. La primera pregunta que yo te haría es, ¿tú no duermes para hacer tantas cosas? Duermo poco. Debería dormir más. Casi siempre cuando me hago el chequeo de ese médico que uno hace anual, el regaño viene por ahí. Tienes que dormir más, Yolanda. Es que tú eres, como dicen en el Proyecto Matria, una mujer poderosa. Ay, gracias. Y comenzaste a publicar en el 2004, yo tengo aquí una, según la lista, origami de letras y no has parado hasta ahora. ¿Por qué es importante la literatura para ti? ¿Por qué es importante para el pueblo, Yolanda? Pues mira, qué bueno que haces la pregunta así como compuesta, como si tuviera dos partes. Para mí es importante porque yo tengo un legado de vida aquí en este mundo, mi hija Aurora. Aurora. Entonces, yo tengo como meta muy real, muy latente, muy de todos los días, el crear un mejor mundo para Aurora. Así que por eso es que escribo. Por eso es que escribo. Quisiera que cuando ella tuviera mi edad, el asunto de la equidad, el asunto de la igualdad, no solamente la igualdad de derechos, ¿verdad? De igualitarios para las parejas del mismo sexo, sino la igualdad racial, la igualdad de género. Escuchamos todos los días tantas historias terribles que tuvieran una solución muy fácil de simplemente este individuo o una persona, ¿verdad? Ponerse, proponerse en su mente de que somos seres humanos iguales, de que cada uno de nosotros merece un respeto. Bueno, ¿por qué escribo entonces para el resto del mundo o para el planeta o para el universo? Porque yo creo, a mí me enseñaron, yo tuve muy buenos maestros, yo tuve, he tenido de maestra Mayra Santos Febres, he tenido de maestro, sí, a Luis López Nieves. También. Y ellos me enseñaron que una publicación es el inicio de una conversación. Es el inicio de una conversación con el lector. El lector viene a ser, ¿verdad? Esa otra persona con quien tú estás conversando a quien. No necesariamente tú le estás diciendo esto es lo que hay. Ya pasamos hace muchos años de que la publicación escrita era un discurso. Lo que escribimos, la mayoría de las veces es una pregunta. Son preguntas que nos hacemos nosotros los que escribimos. En caparazones, como tú bien mencionaste, en caparazones tenemos, por ejemplo, el asunto, yo siempre estoy hablando del asunto planetario, estoy bien pendiente, tanto la que escribe como la autora como el personaje principal, de qué está sucediendo con el resto del universo. Esos planetas que se gestan, esos planetas que el telescopio Kepler acaba de descubrir. Porque siempre tengo un interés de qué pasa, qué hay más allá. Nosotros no estamos solitos aquí. No me siento como que tanto espacio, ¿verdad? Como dice la protagonista de la película Contact, que se me escapa el nombre ahora, ya mismo me acordaré, le dice a su papá, y lo repite ella, tanto espacio sería como que un desperdicio de espacio. Así que me gusta pensar que no solamente puedo tocar a la persona que está cerca a mí, sino que cuando pasemos a otro plano, el que sea, ¿verdad? La muerte que la conocemos y con algo con lo que no estoy de acuerdo para nada. Siempre tengo esa lucha y esa pelea, sobre todo cuando pienso gente querida. Pues yo creo que esa reflexión se ata a lo que escribo necesariamente. Así que por eso es que le escribo al mundo. Realmente es para escucharlos a ellos, no para que ellos me lean o me escuchen a mí. Qué bien. Y entre los temas que tú escribes, últimamente estás escribiendo sobre esa vergüenza, esa mancha de la humanidad que es la esclavitud y la mujer negra. La mujer negra en la literatura puertorriqueña se ha invisibilizado. Así que escritoras como tú, como Maris Ramos, Ivonne Dennis y otras, se han dedicado a la tarea de traer a esas mujeres a la literatura. ¿Cuál ha sido tu inquietud? Bueno, aparte de que, claro, somos mujeres y quisiéramos ver más mujeres en la literatura y obviamente pensaría uno, ellas existieron. Claro. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué nadie las menciona? Claro. Mira, ahora que tú dices ellas existieron, te voy a poner un ejemplo. En Jamaica se les rinde homenaje a una mujer negra de la época esclavista. Se le conoce como la Nani, la Nani Cimarrona. Hay un día feriado en su nombre, tiene varias estatuas en diferentes lugares, monumentos públicos. Incluso la Nani está estampada en los billetes de Jamaica. En Guadalupe, por ejemplo, por ejemplo, debo decir, tenemos otra mujer importante y a lo largo de esta Carlota de Cuba, en Venezuela, cuando asistí al primer foro de afrodescendientes en Venezuela que se celebró el año pasado en Caracas, hablamos de las dos negras o mulatas que estuvieron al lado, mano a mano, con Simón Bolívar, el Libertador, la Negra Hipólita y la Negra Matea. Allí discutimos sobre Juana la Avanzadora, que fue una de las primeras mujeres que a pesar de haber recién salido del asunto de la esclavitud, recién la abolición tomando efecto, ella creó un ejército de mujeres y de hombres y lo dirigió. Y hay otras, pero no sabemos de ellas, no sabemos de ellas. Porque quien escribía la historia. Porque quien escribió la historia, dice un proverbio nigeriano, el cazador. Y mientras sea el cazador el que haga la historia, ¿verdad?, no habrá historia de leones, los leones no sabremos de ello. Así que yo hago la invitación a las leonas, yo hago la invitación a las escritoras y no las negras nada más, no las afrodescendientes. Esto es un asunto de todas nosotros y de todos nosotros. La semana pasada hubo un foro, un conversatorio muy importante que auspició la universidad, EDP University, a cargo de un gran solidario, Edgardo Machuca. Si me está escuchando, le mando un abrazo y un beso grandísimo. Yo le envío otro. Sí, porque verdaderamente hace muchísimo, él hace mucho trabajo importante con esto de darnos a conocer. Y en ese foro se estaba discutiendo el papel de la mujer afrodescendiente, de la mujer negra, de la mujer afroboricua. Y una de las cosas, de las invitaciones que yo hice al público, era que tenemos que ser más solidarios. En Puerto Rico necesitamos más solidarios. No teníamos que esperar al 2012 a que una Yolanda Arroyo Pizarro escribiera a las negras, o a que una Mayra Santos Febre en el 2009, en el 2010, escribiera a Fendi Fraz, o a que una Maris Ramos Rosado hiciera el trabajo, esa gesta tan importante que ya hace la Universidad de Puerto Rico. No había que esperar eso. Eso lo pudo haber hecho un hombre. Lo pudo haber hecho un hombre blanco. Lo pudo haber hecho una mujer blanca. O sea, es el asunto de la solidaridad. El que haya sido, ¿verdad?, que nosotros estemos ahora metiendo las manos, como yo digo, lo que es Yvonne Dennis, la presidenta del Pen Club, la doctora Maris Ramos, la misma Mayra Santos, los compañeros varones que escriben muy bien, Daniel Marte, y todos ellos, ¿no? Realmente es algo que yo pienso que es como cuando el agua empieza a hervir, que entonces llega un punto, ¿verdad?, que las burbujas hacen que se desborden. O sea, estuvimos esperando, esperando, esperando. Yo esperé. Yo leí tanto Slave Narrative, que es como se le conoce al género, género de narrativa de esclavo, narrativa esclavista en los Estados Unidos, en las Antillas, que me cansé de esperarlo aquí. Y aquí hemos tenido, fíjate, no quiero ser injusta, hemos tenido algunas personas que se han dedicado, Carmen Peyot, por ejemplo, la doctora Zaira Rivera Casellas, y así unas cuantas y unos cuantos, pero fíjate que estoy mencionando unos poquitos, necesitamos más gente. Y la realidad de nosotros los puertorriqueños, el mestizaje. Exacto, exacto. Es algo que es parte de nosotros. Es parte de nosotros y necesitamos historias como esta. ¿Para qué? Para sentirnos heroicos. Porque lo somos. No es que estamos llenando un vacío y que queremos, no, no. Es que estas historias han existido. Esta mañana un compañero de clase, perdón, del trabajo, me entregó unos documentos históricos de unas cédulas de esclavo que él colecciona. Y no es lo mismo tú ir al internet y en Google, buscar las imágenes, y tenerlo en tus manos y ver las manchas del tiempo, las manchas de agua, el hongo que a lo mejor le dio, un pedacito que le falta aquí, otra allá, pues por el tiempo que ha pasado. No es lo mismo porque uno dice, ¡Wow! Eso lo firmó un dueño de esclavo. Están hablando ahí, había una cédula de esclavo de una niña de 12 años llamada Carolina. Y las lágrimas se me salieron porque es lo que tú dijiste, como tú abriste este segmento, ¿qué momento tan torcido de la historia como la esclavitud? O sea, ¿cómo nos convencieron de algo así? ¿Cómo participó tanta gente? ¿Cómo la gente que nos debió haber salvado la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo no hicieron nada? ¿Cómo estaban a favor de una cosa tan terrible como un ser humano esclavizar a otro? Claro. Dios mío. Entonces, este conversar con el lector y este hablar y escribir el texto Las Negras, que es el texto que voy a presentar a África, precisamente lo que hace es eso y me da la oportunidad de que alguien mire a Puerto Rico, en términos, ¿verdad? La UA, que es la O-W-W-A, la Organization of Women Writers of African Descendants, de descendientes africanos, me hace esta invitación para yo ir a hablar de Las Negras. ¿Cómo llegaste ahí a esa conferencia de mujeres? Que va a ser del 16 al 19 de mayo. ¿Tú vas a participar? ¿Cómo fue esa invitación? ¿Tú los conocías? Yo no los conocía. Yo no los conocía. Mira, todo empezó por escribir el texto Las Negras. Todo empezó por escribir este texto. Que es buenísimo. Se los recomiendo. Gracias. Luego, el University of Albany me hace una invitación, el Departamento de Estudios Hispánicos y Estudios Latinoamericanos de ellos, y yo voy a Nueva York y presento Las Negras. Luego de eso, me hacen una invitación, Venezuela, Caracas, y entonces voy allá y se presentan Las Negras allá. Entonces, luego me hacen esta invitación a Acra, que es la ciudad, la capital de Ghana. De más está decirte que yo me volví. Primero, yo no lo creía. Yo fui muy incrédula. Porque con todo esto de... De pensar que pudiera ser una estafa. Sí, exactamente. Yo decía, esto será verdad. Hasta que me envían la carta, corroboro con la Universidad de Nueva York en África, Rosa Monquin, que es la fundadora del grupo de mujeres africanas, o de descendientes africanos. Y cuando me entero, que la ponente magistral va a ser Angela Davis, que es una de mis divas, de las personas que más admiro en el mundo, a ella, a Toni Morrison, a tantas otras que han hecho tanto por nosotras. Las mujeres, y sobre todo mujeres, ¿verdad?, de origen, que tenemos descendencia, que somos descendientes de africanos, afrodescendientes. Y pensar que voy a visitar África, que nunca he ido, que es un sueño hecho realidad, que mi madre, mi abuela, mi abuela me contaba, de dónde es mi abuela, es de un lugar en Río Grande, que era fundado por mujeres cimarronas, mujeres y hombres cimarrones, que se escapaban. Así que, ver eso, yo sé que va a ser bien, como veo, lo es, ya de por sí lo es. Ellos me hacen esta invitación, abrincó una parte importante, una vez escribo Las Negras, estoy rodeada de gente muy amorosa, y muy comprometida, y este escritor, que también admiro muchísimo, Alejandro Álvarez Nieves, me dice, yo voy a traducir Las Negras, y me hace la traducción de Las Negras al inglés. Y es Las Negras al inglés, realmente yo voy a presentarlo en inglés, porque, ¿verdad?, es el idioma de la conferencia, y entonces voy a conocer gente que habla inglés, voy a conocer gente que habla francés, voy a conocer gente que también habla español. ¡Qué éxito! Yo tengo un entusiasmo, como si fuera yo la que pueda ir para allá. Tengo una emoción que me encanta. Dicen los científicos que la vida se originó en África, así que esto es un volver, y nosotros pues tenemos esos ascendientes, ¿verdad? Es la verdadera madre patria. Sí, sí. Y ahí es que venimos. Es un volver, y yo quiero, Yolanda, de todos tus libros, yo le tengo un especial cariño de todos los que he leído a Saeta. ¿En serio? ¡Qué bien! Sí, yo te lo comenté. Gracias. Entonces, yo creo que, hablando de volver a la madre patria, yo quisiera que tú nos leas arrancada. Viene muy al caso. ¡Wow! En los minutos que nos quedan. ¡Claro que sí, claro que sí! Negra cara negra, una noche en el pedazo de espacio forrado de tierra que hace las veces de cama. La esclava juega con la idea de regresar. Recuerda escaramuzas fronterizas, loango al norte, landongo al sur, los reinos de Bangalá al interior. Las niñas congoleñas llevan el vestido naranja, producen granos que se convierten en juguetes. Volver alguna vez. No parir en el Caribe. En esta isla de pieles blancuzcas donde ahogar al recién nacido y envenenarlo para evitar sus cadenas es lo que hay que hacer. Volver alguna vez. Alguna vez a los suyos. Verlos envejecer entre los sabios y sus magias. Tocarles el rostro tatuado con los colores de las plantas al otro lado del desierto. El naví y sus dunas de arena. Tantas veces sirvieron de escondite a ella y a sus parientes con los juegos de aldea. Recordar los sonidos del chasquido. Aquellos peculiares de su idioma. Celebrar la llegada de bebés pequeños con golosinas, fruto de las palmeras. No parir en el Caribe. En esta isla de pieles blancuzcas de idiomas enemigos. Ver pujar a los elefantes. Ver parirse a las criaturas que de seguro no serán atrapadas como ella y volver. Volver alguna vez. Hermoso. Y eso voy a hacer yo. Volver a Ágala. Volver a África. Qué éxito, Yolanda. Algo que se nos haya quedado en un minutito que nos queda que tú quieras mencionar sobre ese congreso tan importante que vas a ir, ese encuentro de mujeres. Bueno, pues que voy con mucha ilusión de representar bien, ¿verdad? Y de no fallarle a mi país. Agradecerla a los lectores en épocas en donde, ¿verdad? Hay tan pocas cadenas de distribución y tan pocos puntos de venta de los libros. Que haya lectores, pues de verdad que hay que agradecerlo infinitamente. Así que gracias. Gracias Puerto Rico. Gracias el mundo. Y para allá vamos para África. Qué éxito. Yolanda, ha sido un placer bien grande tenerte aquí en el foro social. Gracias por aceptar la invitación y te deseamos todo el éxito del mundo en África. Sabemos que Puerto Rico va a estar bien representado en ti. Gracias, Sandra. Bueno, ya no hay tiempo para más. Agradecemos a nuestros invitados. Gracias. Gracias.